¡Muchas gracias por acompañarnos en Agentes 305! Con muchísimo cariño y con un gran placer les saludamos Pascual Artiles y un servidor José Francisco Rivera con Carlos Morales en la producción. Y hoy tenemos un invitado súper, súper, súper especial, un gran amigo desde hace muchísimos años, una estrella del hipismo, representante de Venezuela en la hípica de Estados Unidos y más allá en otras fronteras, Javier Castellano, orgullo de Maracaibo del estado Zulia, que ha triunfado a nivel mundial y hoy afortunadamente está con nosotros. Pascual, ¿cómo estás? Un gran abrazo. Un gran abrazo para ti, José. Para Javier, por supuesto, felices de tenerlo con nosotros en el programa. Y como siempre recordamos al principio de nuestro programa, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias por toda esa cantidad de suscriptores que hemos logrado a lo largo de estos días. Y como siempre les recomendamos darle la campanita, la campanita siempre les va a avisar cuando estrenamos el programa y de verdad que agradecidos por toda esa cantidad de comentarios. Y estoy seguro que este programa también va a generar muchos comentarios, comentarios muy positivos de un hombre que ha dejado en alto la bandera de Venezuela en la hípica mundial, no solamente la hípica de los Estados Unidos. Javier Castellano, como le conocen por aquí, señor Javier. Bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pascual y José Francisco por la oportunidad que tú me das y el productor del programa. Gracias por la entrevista. De verdad, la oportunidad que tú me das de entrevistarme a través de los medios comunicaciones, que yo sé que no es fácil y están haciendo todo lo mejor posible para salir hacia adelante. Bueno, Javier, obviamente aquí vamos a hablar de todos tus inicios y vamos a tratar de mantener un orden cronológico, pero obviamente en este momento lo primero que hay que preguntarte es acerca de tu condición física, tu estado de salud después de atravesar, superar afortunadamente esta tragedia que nos está tocando a todos de una manera u otra, como lo es el coronavirus. Cuéntanos cómo te afectó, porque leí en algunas entrevistas que dabas a medios estadounidenses que más allá de la parte física, la parte mental fue para ti importante a la hora de atravesar esta situación. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de llevar, de sobrellevar y de sobrevivir afortunadamente el coronavirus. Es verdad, José, de verdad que gracias a Dios, Dios me protegió sobre todas las cosas. Gracias al apoyo de mi familia, mi mamá, que estuvo siendo cuarentena conmigo, mi esposa, mis hijos, que fueron un apoyo muy emocional, bastante fuerte. Gracias a Dios, físicamente estuve bien. No tuve ningún tipo de síntoma, no tuve ni fiebre, ni nada, absolutamente nada. Gracias a Dios. 14 días en cuarentena, especialmente gracias a Dios, como si no hubiera tenido nada. Lo malo de todo esto es que este virus viene acompañado con algo que tiene un miedo que te transmite a las personas, porque cuando te diagnostan, te dicen que tú tienes el coronavirus, te da miedo, porque todos sabemos que no conocemos este tipo de virus, no sé qué tipo de reacción va a tener. Y fue un reto que tuve que enfrentarme a la vida. No fue fácil mentalmente. Todos los días vivía con ese miedo, con esa inseguridad, que nunca lo he sido. Siempre he sido gracias a una persona bien segura y tener un objetivo en la vida. Pero son cosas que se te pierden de las manos y tú no puedes dominarlo. Y es un reto que tienes que hacer todos los días. Hoy me siento bien. ¿Qué va a pasar mañana? Siempre tenía comunicación con mis doctores. Los doctores me decían, gracias a Dios estás bien, pero a lo mejor puedes tener efecto dos, tres días más. Es un reto que te enfrentan en los 14 días hasta que llega a los 14 días. Bueno, ya gracias a Dios creo que ya pasé lo más difícil. Pero es verdad, es un reto bien fuerte y con un miedo. Si no sabes y no lo dominas, te puede llevar hasta un extremo bastante difícil. Tú sabes que la gente pregunta mucho y se pregunta el hecho de que Goldstream Park siga todavía en funcionamiento en medio de toda esta situación. Y tú eres un buen ejemplo de eso, Javier, porque Goldstream Park ha extremado lo más que ellos han podido las medidas de seguridad para todo lo que tiene que ver con mantener las carreras de caballos. ¿Cómo fue ese proceso, Javier? ¿Cómo se entera finalmente Javier Castellano que es positivo y lo que fueron las decisiones de no, por supuesto, tener que ir a la cuarentena, no montar en el estado de la Florida, no montar en Goldstream Park? ¿Cómo fue ese proceso allí? Bueno, es un proceso bastante largo, pero gracias a Dios tomamos las precauciones. Como tú puedes ver, solamente hay como cinco hipóromos en los Estados Unidos que se están corriendo y están haciendo todo lo mejor posible para poder salir hacia adelante. Están tomando medidas fuertes, medidas de bastante seguridad y que eso nos va a afectar. Eso nos ayuda a todos para todo el hipismo. Yo tuve que viajar, tuve que montar en Arkansas el fin de semana, el 14 y 15, 14, que fue el Rebel, el Rebel State. Tuve que viajar el 15 para Florida, monté en Florida y luego, como hago de costumbre, los fines de semana regreso para Nueva York. Cuando estuve en Nueva York por toda la semana, no quise montar por el miedo de que iban a cerrar el hipódromo de Gostry. Había míticos con los jockeys, había reuniones con los agentes directivos y decidí no salir para ninguna parte, ni siquiera para ir a montar el Luciana Derby. Me quité ese fin de semana solamente para estar con la familia. Pero Gostry sugiere que todo jockey que venga de Nueva York, porque somos un epicentro, tienen que salir lo más pronto posible y hacer cuarentena para así poder montar el Florida Derby. Tomaron las decisiones, regreso el domingo de la noche, salimos John Velasquez, Manuel Franco y mi persona. Llegamos aquí a Miami y nos tuvimos domingo, lunes y martes. El martes dice que quieren que todos los jockeys, los siete jockeys que vienen de Luciana y de Nueva York, a tomarse una prueba. Voy para el hospital, me hicieron la prueba y ese mismo día, el lunes, había corrido tres millas fuera para ponerme con la mente para montar el fin de semana, para estar bien listo para el fin de semana. Resulta ser que el martes me dan la noticia que salí positivo, no lo podía creer. Yo le dije a la doctora, ¿cómo va a ser eso? Si tuve tres mil, hace menos de 24 horas había corrido tres millas, me siento bastante bien, no tengo ni nada. A lo menos lo vas a tener más adelante, me explico ella. Con el punto de toda esta historia, la conclusión que saco de todo esto es que gracias a Ghost Trimpar tomó las medidas, porque si no, nunca lo hubiera sabido. Nunca tuve fiebre, nunca tuve nada. A lo mejor hubiera afectado a muchos colegas o a otras personas de mayores de edad. Hubiera seguido caminando como en la calle, como si nada y hubiera podido lamentablemente tener daños consecuentes más adelante. Gracias a Dios que rápido me detectaron y como quien dice, me puse en cuarentena 14 días o semanas con la familia y gracias a Dios todo salió bien. Qué bueno, gracias a Dios y también gracias a esas medidas de Ghost Trimpar que realmente funcionaron contigo e impidieron que otras personas pudieran contraer la enfermedad. Así que gracias a Dios y las medidas de seguridad funcionaron. Javier, hablemos de tus inicios en la hípica. Vienes de una familia donde tu papá era jinete, donde Celio González también fue tu tío de gran influencia en la pasión por las carreras de caballo. Cuéntanos cómo comenzó a ti, cómo se desarrolló en Javier Castellano ese gusto, esa pasión y ese amor por lo que has realizado profesionalmente de manera tan exitosa. Bueno, José, mira, como tú sabes, más que tú, más que nadie sabe mis principios, mis primeros pasos, mi carrera profesional. Yo comienzo en el Lipóromo de Santa Rita. Mi papá fue jockey por 25 años a ver castellano, montó en el Lipóromo de la Limpia y después en el Lipóromo de Santa Rita. Mi papá para mí fue un héroe. Siempre quise ser como mi papá. Era como mi anhelo. Lo mayor deseo quería ser jockey desde chiquito, de que tengo razón de vida. Tenía cinco años, siempre quería ser jockey. Y bueno, esto me ayudó bastante a través de mi tío, parte de mi mamá, el hermano de mi mamá, que es mi tío Celio. E influyó bastante en mi carrera profesional. Me ayudó bastante a todos los pasos a seguir. Y bueno, claro, entre enfrentarme a la familia, decirle, mira, yo quiero ser jockey, lo primero me dijeron, no, tú estás loco, caballero, tú no vas a... para nada. Pero son retos que te pones en tu vida y poco fuerza, poco a poco lo pides. Tuvimos, como quien dice, negociamos prácticamente. Yo le dije, mira, termino mi carrera en mi escuela, la secundaria, y me dan por lo menos el apoyo para ir a montar las carreras de caballo. Así fue, terminé mi escuela en el colegio Cajigal, que por supuesto es muy famoso, fue Richard Bracho. Fue una de las jockeys que se graduó en el colegio Cajigal. Y eso me ayudó bastante a mí, a mis principios. Después pasé a hacer a Galopal y Podermo de Santa Rita por dos años. Salimos a una promoción donde salió Carlos Rubio, Edgar Pérez, llamado El Tendón, que está haciendo campaña en Chicago, que fue el leading jockey en Chicago el año pasado. Bueno, tuvimos bastante jockey en esa promoción. Tuve poco tiempo montando el hipódromo de Santa Rita. Creo que seis meses en mi carrera. Luego me dieron la oportunidad de irme para el hipódromo a la Rinconada. En esos seis meses solamente gané tres carreras. Es bastante difícil porque solamente se corre una vez a la semana, todos los miércoles. Y, claro, le van a dar la posibilidad los mejores caballos para los jockeys profesionales, no a los aprendices, porque lamentablemente es una vez a la semana. Quieren, como quien dice, la mejor bailita, disparar al mejor cazador. Y se hace muy difícil para un aprendiz en ese escalar. Y me da más oportunidad al hipódromo a las Rinconadas. Me voy al hipódromo a las Rinconadas, que es la capital. Y comienzo a montar caballos. Me da el apoyo el entrenador Daniel Pérez a montar su caballo. Al igual al señor Julio Ayala, que me dio bastante oportunidad. En ese entonces, estamos hablando de 1997, 96. Y principio del 97 llegué a montarla. Llego a la Alcaparra, que la estaba montando a Ciro Castillo, que la corrió en el Clásico del Caribe. Al igual que, mucha gente me dieron el apoyo en el hipódromo de las Rinconadas. Pero solamente en el hipódromo de las Rinconadas tuve como seis meses más. Y decidí, y me da la oportunidad de montar un caballo llamado el señor Enrique Llorenti. El caballo Doria, me da para montar el caballo Doria. Y gano un alagüe. Ese caballo lo deciden al otro día de llevarse para los Estados Unidos, para Miami. Y se lo dan al entrenador Carlos Morales. Yo le llego, el señor que toma, mira lo que es el mundo. El señor que toma la foto, el señor Villanes. Al terminar la foto, él me dice, mira, este caballo se va para los Estados Unidos. Y me da un papelito con el número de teléfono del señor Enrique Llorenti. Yo creo que eso fue Dios que me lo envió. Y yo le digo, muchísimas gracias. ¿Cómo hago para localizarlo? Aquí tiene el papelito, el señor Enrique Llorenti. Entonces, el lunes en la mañana estoy llamando al señor Enrique Llorenti. Señor Enrique Llorenti, Javier Castellano. Le monté su caballo ayer. Oh, felicitación. ¿Cómo haría para poder hablar con usted? Entonces, me invitó para su oficina. Él trabaja en las bolsas de valores. Allá en Venezuela, en las Mercedes. Lo que recuerdo, tengo idea de que bellísimas las oficinas. Tú sabes, ejecutivos, computadores. Entonces, es impresionante cuando tú entras a esos tipos de oficinas. Me atendió muy bien. Se sentó conmigo. Y le dije al señor Enrique, me encantaría que si pudiera, dame la oportunidad solamente para montar el caballo una carrera allá, estar en los Estados Unidos por una semana, dos semanas, porque el objetivo mío era ir a los Estados Unidos y aprender un poco del sistema y aplicarlo aquí en Venezuela para ser el líder jockey aquí en Venezuela. Entonces, esa era mi idea. Él me dijo, mira, yo te voy a ayudar. Saca la visa y yo te ayudo. Saqué la visa, le llegué a las semanas, a las dos semanas, ya tengo la visa. Entonces, entre eso, estaba Douglas Valiente, el difunto, que Dios lo tenga en su gloria. Él siempre me decía, vete para los Estados Unidos, vete para los Estados Unidos. Yo te pongo en contacto con un agente que fue agente conmigo, que era el agente de Eibarcoa en ese momento aquí en los Estados Unidos. Al transcurso de esto, el señor Enrique Llorenti me ayuda, me firma los papeles de vice de trabajo aquí en los Estados Unidos. Y Carlos Morales me dio también, me ayudó bastante los primeros pasos. Llegué a la cuadra de él, comencé a galopar los caballos, comencé a montar. Y a la final, nunca pude montar el caballo Doria. Eso está bueno. No sé dónde paró Doria, pero fue el puente, como quien dice, para llegar aquí a los Estados Unidos. Eso fue un mensaje de Dios a través de Jorge Llanes. Ahora, fíjate, tu papá, sé que es una parte fundamental de tu vida. ¿Qué recuerdos tenemos de tu padre? Tu padre, lamentablemente, Dios no le dio más vida para poder ver todo lo que su hijo logró o iba a lograr en los Estados Unidos. Pero, ¿qué pudiéramos recordar de tu papá? Muchas anécdotas. Mi papá, los primeros pasos siempre me ayudó, siempre estuvo al lado conmigo. Sobre todo, los primeros pasos que son más duros de cada profesión, por lo menos ir al hipógramo, presentarme a los entrenadores, galopar caballos, explícame los pasos. Nunca se me olvida. Mira, esto no es teórico, Javier. Esto es práctica. Entre más tú trabajes caballos, más vas a aprender. Los caballos, cada caballo son diferentes. Cada caballo tiene un estilo. Cada caballo tiene otro paso a seguir. Y eso siempre se me quedó en la mente. Siempre es que cuando en esta profesión, entre más tú trabajas, más tú conoces los caballos, parece que te sientes más confortable. Sí, ya recuerdo con mucho cariño también a tu papá, Javier. Lo veía en el hipódromo de Santa Rita, pero claro, él venía de la limpia. Y otro detalle interesante de tu familia y tu historia es tu hermano Abel, Abelito, que también fue jinete. Cuéntanos cómo fue esa relación de ustedes, hermanos los dos montando al mismo tiempo. Bueno, es una sensación que es increíble. Es dos tipos de emociones en una. Porque estás compitiendo con tu hermano, que es mi hermano. Quiero lo mejor para él. Si yo no pudo ganar, quisiera que él ganara. Pero también una parte competitiva. Cuando tú entras en la carrera y sales del puesto de partida, tú estás como quien dice, solamente concentrado en tu caballo y nadie más. Solamente tú quieres ganar la carrera. Y tienes que hacer todas las habilidades posibles para llevar tu caballo del primer lugar. Entonces son dos emociones que tú vas en la carrera, tú vas en tensión, porque tú quieres ganar a tu hermano, pero tú no lo quieres perjudicar también. Pero son emociones lindas y que siempre uno lo lleva en los recuerdos. Y tener la satisfacción de que muchas personas no tienen esa oportunidad de competir con su hermano. Son muy pocas, al igual que Irá Ortiz y José Ortiz, que son tremendos muchachos en eminencia. Y como hacen los trabajos, lo hacen excelente. Los dos quieren ganar, si los dos se respetan y se quieren mucho. Una cosa muy admirable de ellos. Son dos emociones en una que, de verdad, que gracias a Dios me dio la satisfacción de montar con mi papá y de montar con mi hermano. Bien orgulloso de eso. Bueno, aquí ciertamente uno trata de llevar la cosa cronológicamente, pero hablando de tu hermano, eso me traslada. Me tengo que ir ahora a algo más cerca, a 2018. Tu hermano ya siendo entrenador, tú continuando en el punto de ser el jinete y ganar juntos una carrera aquí en Goldstream Park. Eso tiene que ser una emoción inmensa, Javier. Es correcto. Abel tuvo tremenda campaña. Estuvo montando 15 años aquí en los Estados Unidos. Su aprendizaje, como aprendí, lo hizo excelente. Montó aquí en los hipóromos de Miami, la Florida. Luego montó en Kentucky. Luego montó en Louisiana. Tiene una trayectoria excelente. Ganó más de 1.500 carreras. Lamentablemente ya llegó un punto que se cayó y tuvo lo que llamamos concoction. Lo que le pasó, lamentablemente, a Ramón Domínguez, a nuestro colega. Y eso lo ayudó a retirarse del hipismo. Luego decidió hacer algo en la vida, entrenar. Y Dios le dio la oportunidad de entrenar varios caballos. Y uno de sus caballos estaba aquí en Miami. Tenía bastante opción. Me dio la oportunidad de montarlo. Pero era su primera carrera aquí en Miami. Nunca había ganado aquí. Y el caballo era uno de los favoritos. Me da la oportunidad a mí para montar caballos. Pero cuando te da la oportunidad, es una presión. Porque tú quieres ganar el caballo. Tú no lo quieres dejar. Y quiero ser el primero de montar el caballo. De ser el ganador. Darle esa satisfactoria. Bueno, por lo menos yo, mi hermano, mi primera carrera con mi hermana. Es algo bien lindo. Y no te miento. Fue bastante presión. Era como que si estaba montando el Kentucky Derby. Oye, Javier, en Santa Rita y en La Rinconada, ¿cuáles fueron los entrenadores o personajes que más te ayudaron? Que más te orientaron y que marcaron una parte importante en lo que hoy es tu carrera tan exitosa en Estados Unidos. Santa Rita, de verdad que mi tío Celio González fue bastante una persona que me ayudó bastante en mis primeros pasos. Fue mi agente. Nunca había sido agente de jockey. Y hicimos buen trabajo. El señor Enrique Amado me ayudó un poco. Me dio un ganador. El señor Antonito Fernández me dio mi primera victoria con el caballo de Forti. Me ayudó bastante. Y en Caracas, el señor Enrique Llorente. Una de las personas que siempre lo voy a agradecer. Al igual que Daniel Pérez, el señor Julio Ayala. Mi agente, Juanche. El señor Juanche me ayudó bastante de introducirme en el ambiente hípico de La Rinconada. Que aunque mucho me conocía a través de... Ok, él es el hijo de Aver Castellano. Pero siempre y cuando, tú sabes, no conocía al señor Julio Ayala, al señor Daniel Pérez. Y muchos entrenadores que de verdad que estaban haciendo buenas campañas y ganaban bastante carreras. Al igual que Juan Carlos Ávila. No lo había conocido. A través... Me dieron la oportunidad de conocerlo. Mucha gente me dieron la oportunidad en Venezuela. Gracias a Dios. Bueno, hablaste de esa primera victoria en Santa Rita. ¿Qué recuerdos tienes de esa victoria? ¿Quiénes te acompañaron en la foto? Cuéntanos un poco de ese primer triunfo. Es un triunfo que... Bien dramático. Vamos a ponerlo de esta manera. El caballo lo estaba galopando al señor... Al entrenador... A José Francisco. Se llamaba, por cierto. Y era un muchacho de Caracas. Que su papá le compró varios caballos para entrenar en Maracaibo. En Santa Rita. Y le estaba entrenando al señor Antonito Fernández. El señor Antonito Fernández se viene para acá, para los Estados Unidos, en Texas. Tiene una finca y él viaja de Texas a Maracaibo. A través del tiempo, yo estaba trabajando el caballo. El caballo estaba listo para correr. Este... Y el caballo está... Lo va a inscribir esa semana. Y él... Parece que el muchacho me dice... Mira, este... Tengo que ser sincero. Le voy a decir toda la verdad. Porque mucha gente lo sabe. Él viene y... Tú sabes, lamentablemente, en Venezuela, cómo se trata el hipismo. El muchacho me ofrece dinero. Mira, vamos a parar el caballo. Yo le digo, mira... No, esto no puede. Mira, yo nunca he ganado una carrera en mi vida. Y tampoco lo voy a hacer. La satisfacción mía. Yo creo que nací para ser yoqui. Yo quiero trompar. Yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero desde el principio para llegar a esta. Yo no puedo seguir ganando carrera y tener ese remordimiento que yo pare un caballo. Eso no existe para Javier Castellano. Y le dije... Entonces me dijo... No, no, no. No te preocupes. No hay problema. No hay problema. No, no hay problema. El caballo viene. Parece que el muchacho agarró el dinero. Pero resulta que el caballo corre. Cuando llevo el parpado, el caballo dormido. Monta el caballo y el caballo llega último. Estaba favorito. El primer favorito. El caballo partió último y llegó último. Entonces, al otro día, me llaman los comisarios. Y le dije la verdad. Mira, me pasó esto. El trainer me ofreció dinero. ¿Cómo vas a ser? Sí, señor. Me ofreció dinero. Y esto es lo que me dijo. Y yo le dije que yo no iba para el caballo. Pues yo nunca iba para un caballo. Ni sé para el caballo. No sé ni ganar ni para el caballo. Yo no tengo ninguna experiencia para esto. Y lo dejó así. Bueno. Ok, vamos a poner el caballo de observación. Y llamo al señor Antonito Fernández. Allá en los Estados Unidos. Y me dice que no hay ningún problema. Que él va a entrenar el caballo. Dame dos semanas. El caballo lo entrenamos. Y te vas a tomar la primera victoria conmigo. Wow. Muchas gracias. Le quitaron los caballos al entrenador. Lo ponen en observación al entrenador. El caballo. Esperan dos semanas. Lo vuelven a correr la tercera semana. El caballo le ponen cero. Que quiere decir invalidado. Para toda la jueza. Es cómico. Porque mucha gente me dice. Wow. Qué verduras. Javier. Ganó un caballo con el número cero. Mucha gente de los Estados Unidos. Que no saben. Y yo le digo. No, no, no. Si te cuento la historia. Probablemente ni te la entiendan. Javier. Ni te la entiendan. Wow. Yo le digo. El caballo cero. Así fue. Partida. El caballo. Ganó por diez largos. Calopando. O sea. Esa fue mi primera victoria. Con el número cero. Y. Una satisfacción. Le metieron seis meses al entrenador. No sé. No lo vi más. Se desapareció. Hasta la fecha del día. No lo he visto más. Y. Y ese. El señor Antonio Fernández. Que me dio mi primera victoria. Oye Javier. ¿Cuáles eran esos jinetes que tú más admirabas? Cuando te iniciabas como jockey. Cuando estabas en los inicios de Santa Rita. En los inicios en la rinconada. ¿Cuál era en esa figura que tú decías. Imagínate. Voy a competir contra X jockey. Bueno. Tú te ajustas al sistema donde tú estás. Por lo menos yo estaba en Maracaibo. Siempre vi a mi papá montar. Para mí era un ídolo. Siempre peleaba la estadística. Primero, segundo. Primero, segundo. Primero. Mi papá era para mí una eminencia. Siempre lo admiraba bastante. Claro. Siempre tomaba la observación de varios jockeys. Luego fui creciendo. Y veía un jockey llamado Damián Quintero. Que ganaba bastante carreras. Lo que admiraba de esa persona. Que era muy trabajador. Todos los días. De lunes a lunes. Siempre trabajando. Lo admiraba mucho. Luego paso. Y comienzo a galopar caballos. Y a entender un poquito más de la hípica. Cómo se evoluciona. Y de los diferentes traen los diferentes jockeys. El sistema. Y me llamó mucho la observación de Ángel Castillo. Cómo ganaba carrera. Con aquella seguridad. Con aquella paciencia. Y era una persona muy trabajadora. Muy trabajadora. Constantemente. Todos los días. Una cosa que me admiro de él. Que él montó un fin de semana en la Rinconaza. Y domingo. Acabó ese fin de semana. Ganó todas las carreras. La mayoría. Luego. El domingo en la noche. Salió para galopar caballos. En el hipódromo de Santa Rita. Lunes a la mañana. Y él estaba galopando tempranito a las seis de la mañana. Y yo. Wow. Una estrella como esa. Ganando en la Rinconada. En la capital. Ganando por todo lo alto. Galopando caballos. En el hipódromo de Santa Rita. Y yo dije. Wow. Eso es lo que se llama. Ser un campeón. Me admiro bastante eso. Lo admiro bastante. Me llamó mucho la atención. Claro. Ahora paso a otro nivel. A la Rinconada. Cuando llegué a la Rinconada. Veo a Douglas Valente. Para mí era. Una de las personas que yo lo admiraba mucho. Juan Vicente Tual. A la final de su carrera. Lo vi. Un poco. Jorge Geraldo Bracho. Tremendo estilo. Mucho jockey. Richard Bracho. Montaba un caballo. Un caballo moro. Blanco. Que ganó el presidente de la república. Ditaro. Se me olvida el nombre. Mucho jockey. Que tuve la oportunidad de compartir. Rafael Torrealba. Era en ese nivel. Ese. Roger Reginfo. Tremenda escuela. Richard Bracho. Roger Reginfo. Jorge Geraldo Bracho. Carlos Olivero. Que había llegado de los Estados Unidos. Impresionado. Douglas Valente. Ángel Francisco Parra. Que no estaba montando mucho. Pero. Era el monstruo Parra. Como quien dice. Mucha gente. Conocí a mucha gente. Bastante. Y. Claro. Como todo. Todo te vas. Un nivel. A otro nivel. Cuando llegó a los Estados Unidos. Llegó a ver. El barco. A montar. Para mí. Fue una impresión bastante. Ver el barco. Que ganaba bastante carrera. Con aquella seguridad. La seguridad. Y aquella. Constancia que tenía. Y dedicación. Y la paciencia. Que tenía. En montar un caballo. El caballo. Luego salto a Nueva York. Otro. Oh no. Ellos bajaron. En ese entonces. Todos los jokies. Campeones de Nueva York. Bajan. A Miami. A montar. Me tuve que. Montar. Rodearme con. Jerry Bailey. Pat Day. Chincele. Maya Smith. Julie Cron. Joe Bravo. De New Jersey. Michael McCarthy. De Chicago. Early Five. De la Juse. Veníamos. Chincele. Los de Florida. A Barcoa. Un panameño. Que se llama. Wilberto Ramos. Muchos jokies. Entonces yo veía la lista. Y decía. Wow. Estoy como. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Wow. Yo creo que. No estoy metido en la carrera. Estoy corriendo muy afuera. Mira. Pero. Ajá. No, no. Pero eso fue. Eso fue. Por lo menos. Una escuela. Que. Que por lo menos. Me ayudó mucho. Mis primeros pasos. Para. Poner el empeño. Y por ello. Desarrollarlo más adelante. Una educación con valores. Siempre es fundamental. Ahora. Te hago varias preguntas. Sobre ese punto. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos son Javier? Somos tres. Mi hermana la mayor. Yo en el medio. Y mi hermano Abel. Nunca pensaste en hacer otra cosa que no fuera jinete. No. Mira. De verdad que. Hubo un tiempo. Cuando yo empecé a montar. En las carreras. En Santa Rita. Nos dieron la promoción. Y luego. Montamos una vez. Y pararon las carreras. Problemas. De seguro. Del hipódromo. Y nos pararon por seis meses. Ya yo había terminado. Había graduado en la secundaria. En el bachillerato. Y luego. Guau. Yo estoy perdiendo mi tiempo. Yo no. No se sabe cuándo iremos a montar. Y apliqué para la. La universidad de Zulia. Y apliqué para. Contabilidad. Una de las cosas que siempre me ha llamado. La. La atención. En administración. Pero. Contabilidad. Claro. Como estudios generales. Como le llamamos a nosotros en Venezuela. Es el primer año. Que tú. No sabes todavía. Qué es lo que vas a agarrar. Tu carrera. Y te vas a desarrollar. Me recuerdo que fui una. Dos. Tres clases. En la universidad. Y luego me dieron. Me llamaron. Hey. Parece que ya no dieron el ok para montar. Agarré los. No más clases. No más clases. Hasta ahí llegué. Eso fue lo más largo que llegué en la universidad. Está bien. Oye Javier. Pero a ver. Javier Castellano no llegó a Estados Unidos siendo una estrella. Javier llegó a arrancar de nuevo. A conseguir una buena oportunidad. Con base en el trabajo. En la disciplina. Cuéntanos cómo fue esa llegada a Estados Unidos. Fue dura. Fue. Fue llevadera. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de llegar a un nuevo territorio. José. Fue bastante dura. Todo lo que brilla no es oro en la vida. Yo siempre que dije. Oh Javier Castellano. Cuatro. Eclips de Warhol. De la fama. Ganador de carrera. Diez. Doce. Trece. En Bridesmaids. No. Todo tiene su esfuerzo. Al igual que yo lo tengo. Al igual que lo tiene John Velasquez. Al igual que lo tiene otros jockeys. Que han llegado a ser Jerry Bailey. Pat Day. Todas esas eminencias. Que no han sido campeón. Sino que han sobresalido. A un nivel que. Bueno. Ya están aquí. Entonces. Es el nivel que todos aspiramos a llegar. Y. Claro. Todo viene con mucha dedicación. Mucho trabajo. Mucha. Mucha organización. Tiene que tener mucha disciplina. Sobre todas las cosas. Bueno. Me tocó duro. Llegué a Estados Unidos. No conocía el inglés. Para nada. No sabía nada de inglés. Este. Las comidas para mí eran diferentes. No tenían el mismo sabor. Cuando yo llegué aquí en 1997. Este. No había mucha gente aquí en la Florida. Que hablaba mucho inglés. Y sobre todo en la aventura. Cuando nosotros teníamos que montar ahí. Mucha gente no hablaba en español. Y era difícil para. Para. Para mis primeros pasos. Claro. Me costó que aprobar la visa de trabajo. Me costó seis semanas. Tuve como quien dice. Seis semanas sin hacer nada. Solamente. En. En. En mi casa. Sentado. Claro. Esta semana. Me dieron muchas cosas en la cabeza. Me dieron bastante ganas de. Volverme para Venezuela. Llamé a mi familia. A mi mamá. Y mira. Yo creo que ya no puedo. Y no creo que. Yo creo que no. Esto no es para mí. Yo creo que las cosas. Pasan por algo. Y yo creo que no es para mí. Lo decía. Entonces. Me salió una cosa mala. Yo no creo que esto es para mí. Esto. Si viene para mí. Viene para mí. Viene derecho. No. Eso es mentira. Cuando tú te logras algo en la vida. Tú lo puedes lograr. Lo que. Siempre en la vida va a haber barrera. 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 Y si tú no las pasas. Te vas a devolver. Y siempre vas a quedar atrás. Y mira el pensamiento que tenía yo al principio. Yo lo decía. Bueno. No. Esto no. Me dieron el ok para montar. Me llega la visa de trabajo. Comienzo a montar. Estoy listo en el jockey room. Vestido de jockey. Para montar. Los estudios. Me llegan los comisarios. Me dice mira estamos chequeando los papeles. Y no hemos podido contactar a los comisarios allá de Venezuela. Y no te podemos montar. El caballero de Luis Olivares. Estaba favorito. El caballo ganó de aquí allá. Carlos Pano. Llorando. Yo lloraba por todo. Le llega a Carlos Morales llorando. Carlos. Esto no es para mí. No. Las cosas no me salen bien. No jodas muchachos. Presta atención. ¿Qué tal? Me dio un regañón. Y me levantó el estímulo. La autoestima lo tenía bien abajo. Y tienes que seguir trabajando. Tienes que ser fuerte. Bueno. A todas estas. Voy a hablar con mi agente. Le dije mira por favor. Llévanme para el aeropuerto. Te regalo dinero. Pero llévanme para el aeropuerto. Yo no quiero seguir más aquí. Mira mijo. Y también me regañó. Tú vas a ser un campeón. Tú vas a ser un campeón. A todas estas vengo yo. Y pasó una semana. Me vuelvan a poner dos caballos. Era un miércoles. Tres caballos. Y el 27 de julio del 97. Cayó un palo de agua. Comencé a montar esos tres días en Calde. Y gané dos carreras. Ese mismo día. Primer día. Y después comencé a ganar. Ganar. El sábado gané un stay. Que hay tres triples coronas en la Florida. El Florida Staleo stay. El primer perdaño. Segundo y el tercer perdaño. Gané el primer perdaño. El primer stay que había ganado mi carrera. El primer clásico. Y en los Estados Unidos. Estaba contento. El señor Luis Olivares. Que era un... Que ganaba todas las carreras aquí. Y... Súper contento. Este... Vi... Comencé a ver otro mundo. Comencé otra vez. Otro tipo de... De pensamiento. De buena actitud. Y... Yo creo que... Yo creo que... Esto es lo que yo quiero. Y... Y seguir trabajando duro. Y... Claro. Trabajando duro todas las mañanas. De lunes a lunes. Y lograr... La meta que yo quería llegar. Hasta ese punto. Luego... Sartor Nueva York. Que es otra historia. También no fue fácil llegar a... Porque cuando yo fui campeón. Y aquí en Calde. Ganando carrera. Ganando carrera. El clásico. Y estadística. Yo quería ser otra. A tal nivel de Padre. Jerry Bailey. John Velasquez. Shane Selle. Maya Smith. La Joqueta. Julie Cron. Yo quería ser una persona como esa. Y la única manera que yo pensaba. Para llegar allá. Yo tenía que saltar a Nueva York. Para hacer alguien allá. Claro. Llegué a entrar a Nueva York. Por la parte del invierno. Sacándole el cuerpo a ellos. No enfrentarme con ellos. Porque va a ser difícil. Me va a costar escalar más. Entonces cuando ellos se venían para acá. Yo me fui para allá. Que fue el 2001. El primero de enero de 2001. El primer invierno. Todo el mundo me dice. Que está frío. Que está. Un maracucho agarrando frío. Y miedo. Nunca había visto frío en mi vida. Estaba. Estaba. Me pusieron. Me pusieron un caballo de Stigle Sari. Un entrenador que. Que gana carrera aquí. Bastante. Y. Era medio special way. Lo que llaman. Un debut. Carrera debutante. Era un. New York Ray. El caballo. Era una yegua. Y ganó. La yegua. Partida. Pum. Me fui para la punta. Y gané. Y todo el mundo. Vinieron para el Jockey Room. Me felicitaron. Wow. Y. ¿Cómo te sientes? No. No tengo frío. Mientras que tú ganes. No tienes frío. Claro. Mira. En qué momento. Escuchando esta historia. De los inicios. De todo aquello. Y hasta donde querías escalar. En qué momento sientes Javier Castellano. No sé si voy a hacer la pregunta bien. Pero eres un miembro del Salón de la Fama. En qué momento. Javier Castellano. Fortaleció la mentalidad. De un Salón de la Fama. Porque fíjate. Toda la historia que nos estás contando. Hasta en un punto. Donde dices. Yo quiero estar en el mismo grupo. Donde están todos estos grandes yokees. En qué momento. Fortaleciste esa parte mental. Bueno. De verdad que no lo tenía presente. Sinceramente no quería. Si llegaba. Llegaba. Pero no. Yo creo que me faltaba un poquito más. Para llegar al Hall de la Fama. Este. La forma que siempre he querido ganar un Kentucky Derby. Y yo dije. Bueno. Si yo gano el Kentucky Derby. Ya yo creo que yo puedo decir. Ya yo puedo ser Hall de la Fama. Pero. Gracias a Dios. Con los números que tenía. Que era bastante bien fuerte. Y por mi trayectoria de carrera. En los 20 años. Porque en los Estados Unidos se requiere. Después de 20 años. Te nominan. Para decir. Puedes. Ser Hall de la Fama. Y la primera impresión mía. Que me nominaron. Y yo. Wow. No. Pero nominaron. Y que eso. No quiere decir que ganaste. Entonces. Yo dije. Bueno. Si. Si llega. Llega. Pero no estoy preparado. No creo que estoy muy joven todavía. Para hacer un Hall de la Fama. Todavía creo que me faltan un par de años más. De probar que. Yo pertenezco a Hall de la Fama. No. No. Tú estás loco. Tú perteneces a. No. Pero yo quiero ganar un par de. De. Triple Corona. Me falta el Belmo. Lo he llegado tres veces. Segundo. Me he ganado el Sprint. Dos veces. El Kentucky Derby. Yo he llegado tercero. Lo más cerca. Pero. Dios quiera que me dé la oportunidad. De ganar el Kentucky Derby. Yo creo que puedo pertenecer al Hall de la Fama. Y todo el mundo se echaba a reír. Y cuando la primera nominación fue que. Hall de la Fama. Wow. Me tocó. Oye. Javier. En esta carrera. Llena de éxitos. Pero también de tropiezos. De situaciones complicadas. Hay una que fue muy dura para ti. El año 2000. Cuando tú tenías tres años. Ya viviendo en Estados Unidos. Lamentablemente. Víctima de Lampa. La vida de tu papá. En la ciudad de Maracaibo. ¿Cómo pudiste lidiar con esa situación? Tú no podías regresar a Venezuela. Por el tema del trámite migratorio. Y el no poder ir a viajar a Maracaibo. Para estar. En el último adiós a tu padre. ¿Cómo? ¿Cómo te tocó vivir esa experiencia? Bien duro. O sea. Bien duro. Es una de las cosas. Que uno lo lleva por dentro. Lamentablemente. Cuando. Mi principio. Mi carrera. Cuando estaba ganando bastante carrera. Aquí en los Estados Unidos. Sobre todo en Calde. Mi hermano acaba de llegar de Venezuela. Abel. Y estaba montando. Y le estaba comenzando a ganar carrera. Siempre hablábamos con mi papá. Casi todos los días. Le decían. De nuestra victoria. Aunque él las veía. Las carreras. Allá en Venezuela. Y se sentía orgulloso de nosotros. Y nos explicaba. Y nos decía cosas. Más o menos. Técnicas. Y cosas que nos las aplicaban. Eran cosas lindas y bellas. Que llevábamos a Abel. Mi hermano Abel. Y yo. Y mi papá. Resulta ser. Que un día. Nos llegó la noticia. En la mañana. Que supuestamente. No aparece mi papá. Y bueno. Y a la final. Apareció. Lamentablemente. Me dieron esa noticia. Bastante fuerte. ¿Qué te puedo decir? Me llegó todo en la mente. Ahora. ¿Cómo puedo llegar yo allá en Venezuela? Ese año. Había aplicado para la residencia. Si salía. Perdía la residencia por completo. Que ya tenía un año y medio. Aplicándola. Y. Y. Me dijeron. Bueno. Tú puedes. Hacer. Una aplicación. En excepción. Porque tu papá se murió. Puede salir. Y te da. Como una córroga. Y. Ok. La voy a aplicar. Este. Pero. Lamentablemente. Fue todo rápido. Fue un sábado. Que. Pasó todo. El domingo. Sábado. Domingo. Ya el lunes. Decidimos enterrar a mi papá. Este. Es bastante duro. Es una. Una de las. Una de las. Neudas. Nada. Se puede decir que uno la lleva adentro. Y. Es doloroso. Pero. Es algo que tenemos que superarlo. Y. Y. Él está en mejor plano. Dios quiera. Con el favor de Dios. Está en los reinos. Y. Nos está. Nos está protegiendo a todos. Tuve que ayudar a mi hermano. Lo que. Sí me sentí bastante seguro. Ese momento. De sentir como hermano mayor. De haber. Este. Ayudarlo. De empacar otra vez las cosas. A ver lo que tenía. Dieciséis. Años. Quince años. Iba para dieciséis. Era un niñito prácticamente. No tenía. Este. Mucha. Escuela de la vida. Este. Siempre nosotros nos criamos juntos. Y siempre en la casa. Nunca. Tuvimos esa experiencia. De convivir mucha gente. Con. En la calle. Y. Tenía que apoyarlo. En todo momento. Y. Empacar las cosas. Poder. La ropa. Poder ponerlo en el aeropuerto. Comprar el avión. Ponerlo en el internacional. El aeropuerto de Miami. Montarlo en el avión. Y decirle. Un adiós. Y llevarle ese mensaje. A mi. A mi papá. Y que compartan ello. Y. Fue. Fue un momento difícil. Pero. Dios sabe. Por qué pasan las cosas. Y. Hay que seguir hacia adelante. ¿Tu hermana también está fuera de. De Venezuela? Sí. Mi hermana. Ella se graduó de abogada. En. En Venezuela. Y. Y. Decidieron. A través de. Me traje a mi mamá. El. 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 Mi hermana. Tuve que traerme a mi hermana. Estaba en su carrera. De. De abogada. Terminando. Y. No quería. Interrumpir. Quería. No quería finalizar. Y. Se vino. Entre 2001. Y 2002. Me traje a toda mi familia. O sea. Que fuiste. El proceso. Fuiste. La puerta de salida. De tu familia. De Venezuela. En ese momento. Javier. Que tú. Le haces saber a tu familia. Que te vas. A Estados Unidos. ¿Cómo se manejó eso. En el entorno familiar? Bien duro. No es fácil. Siempre. Nosotros. Somos muy pegados. Yo estaba montando en Caracas. Pero bajaba los fines de semana. A Maracaibo. Que como tú sabes. De Caracas. Con minutos. Los vuelos. Entonces. Eran rápidos. Era fácil. De moverse de un lugar a otro. Siempre compartía con mi familia. A veces. Una semana sí. Una semana no. Y siempre estaba en contacto con mi familia. Ahora. Tomar la decisión. De ir a los Estados Unidos. Era bastante difícil. No sé cuánto tiempo iba a estar allá. Cuánto lo iba a regresar. A verlo. Fue el momento. Que tú dices. Wow. Decisiones fuertes. Que tú hay que tomar. Pero. Estaba muy. Como quien dice. Muy seguro. De lo que yo quería. Y. Tenía esa. Esa fuerza. Voluntad. Dios me la dio. Que. Wow. Yo quiero ir a los Estados Unidos. Quiero lograr. Quiero triunfar. Quiero llegar aquí. Me monté en mi avión. Traté. Tráeme dos amigos. Carlos Rubio. Edgar Pérez. No se pudieron venir conmigo. Bueno. Yo me voy adelante. Espero que. Se vengan ustedes. La semana siguiente. O el mes que viene. Yo voy a empezar primero. Y si quieres. A la final. No pudieron venir. Después vinieron. Pero. Llego aquí. A los Estados Unidos. El señor. Enrique Llorente. Como no sabía nada de inglés. Me escribió un papelito. Llegar el Holiday Inn Hotel. El. El de Calde. El que está al lado de Calde. Voy a ir al aeropuerto. Muy decisivo. Llego a los Estados Unidos. Miami. Guau. Lindo. Me voy del avión. Voy. Agarro mi maleta. Y le llevo al taxista. Le doy el papelito. Holiday Inn. Call the restaurant. Se lo doy. El tipo. Ya tú sabes. Vuelve. Cien dólares de la carrera. Vuelve. Ya. Cuarenta y cinco minutos. Casi. Cincuenta minutos. Casi. Y yo le digo. Así, así. Listo. Me paro en el hotel. Y ya lo tengo. Guau. Ya llegué al hotel. ¿Cuánto es? Cien dólares. Cien dólares. Puto que pagarla. Guau. Y yo le digo. Si no lo hago aquí. Como yo. Me meto a la tazita. Porque ganan bastante dinero. Una de dos. ¿Qué vamos a hacer? Llego al hotel. Una habitación. Nadie. Nadie. Hablaba inglés. Español. Y era difícil. A la final. Me dijeron. Smokey. No smokey. Yo no. No smokey. No smokey. Ok. Llego para arriba. Me ponen en el hotel. Enrique. Y me dijo. Cuando tú llegues al hotel. Subes. Y vas a abrir la ventana. Y vas a ver todo el hipógramo. Qué lindo. Guau. Qué bien. Yo emocionado con mi maleta. Subo al elevador. Sigo al hotel. Cuando abro la puerta. Puros carros. La autopista. Te vieron al otro lado. Te vieron al otro lado. Oh my God. Yo estoy en el sitio equivocado. No estoy en el hotel. Y reviento a llorar. Ay papá. Y me entran esos nervios. Y llorar. Y ahora estoy solo. ¿A quién voy a llamar? ¿A quién le voy a decir? ¿A dónde voy yo? Yo tengo teléfono. ¿A quién voy a llamar? Entonces no había celulares. ¿Me acuerdas? 97. A lo mejor lo abrían aquí. Por supuesto. Pero no tenía en ese momento. La facilidad de que. Tú y yo he comprado un celular. Así. Como así. Y bueno. Este. A la final bajé. Y yo voy a bajar. Yo voy a hablar con alguien. Y explicarle. Mira. Yo quiero ir para el hipógramo. Nadie habla inglés. Nadie español. Nadie. Y puse nada. Me puse a caminar. Y viendo. Por la piscina. Y viendo. Las mates. Voy a averiguar. Y me meto por uno de los árboles. Así. Y abre así. Y lo que veo es. El hipógramo. ¡Ah! Me salvé. Me salvé. Estoy en el sitio correcto. Dije. ¡Wow! Qué historia, ¿no? Qué historia. Y al otro día de la mañana. Carlos Morales. Me estaba esperando. Con. Listo. En la mañana tempranito. Me bajé. Ya todo. Enrique Llorente le había dicho. Que ya iba a llegar el otro día de la mañana. Llegué al hipógramo. Me presenté. Y conocí a Carlos Morales. Por supuesto. El gran Carlos Morales. Chalequeando a toda la gente. ¡Epa, Maracucho! ¿Cómo está la vaina? Característico en él, Javier. Oye, ¿eh? En traiterriales. En traiterriales. ¿Se quedan? Me hizo pasar mucha pena a Carlos Morales. Ay, papá. Oye, está bien. Qué buena anécdota. Esa llegada y ese recibiendo como el niño Jesús. Carlos Morales. Oye, Javier. Pero, a ver. Lo has conseguido todo en la hipórica estadounidense. Solamente faltan, como tú decías, el Kentucky y el Belmont. Pero ganaste Breeders, has ganado Prigness y triunfaste también en los Emiratos Árabes. De todo esto, dime dos o tres momentos que nunca olvidarás. Las satisfacciones más grandes conseguidas. La gloria más grande. Ese día que tú llegaste a la cama de tu casa o del hotel y dijiste, wow, qué triunfo he conseguido. Bueno, está fuerte porque todo tiene su momento, todo tiene su sentimiento, todo tiene su credibilidad. Pero podría decirle el Breederskull clásica, la Breederskull clásica con el caballo Gozappel. El Breederskull clásica. Javier Castellano, they have soundly defeated. Roses and May, Pleasantly Perfect was a well-beaten third. Perfect drift was fourth. This was a no doubt about it winner. The final time was fantastic. Porque el motivo de Dios por decir esta carrera, porque cuando en el 2003 había triunfado aquí en Miami, yo era Javier Castellano, ya tenía estadística, tenía todos los récords que había obtenido. Salto a Nueva York, comienzo a ganar carrera estadística en invierno. El verano, claro, es diferente porque competí con los grandes. Y siempre estaba el 1-2 en la estadística. Pero no ganar esas carreras grandes, grado 1, esas carreras de triple corona, ni nada de eso. Ni Breederskull, nunca había estado en una Breederskull. Y ese era como quien dice el nivel, el puente para yo llegar a ese nivel. Y me dieron la oportunidad de montar el primer caballo en una Breederskull y en la Breederskull clásica con el Calligo Sape y ganarla es la satisfacción más grande que tenía, la satisfacción de mi vida. Ganar el Breederskull clásico en mi primera monta y una carrera tan grande como esa fue bastante satisfactoria. Una de las memorias más grandes. Otra podría ser, bueno, he ganado seis traves, gracias a Dios. All right, it's Dr. Pleasure, and they're coming to the top of the stretch, and Bernardini, Bernardini slips loose now from Bluegrass Cat. Bluegrass Cat took a run at him, and he's going to take another run at him as they turn for home. And the stage is set in the Traverse. Bernardini, Bernardini has turned back Bluegrass Cat at the eighth pole. Bernardini is pouring it on, and he's pulling away. Bluegrass Cat has been left in his wake. And on the outside, Dr. Pleasure, he's in all salt. Bernardini, brilliant once again. And he bounds home to an effortless victory in the late stages here. Two, a little warm is revving up. Flydown is coming like a shot on the far outside, and here he comes. It's wide open. Trap shot is in behind horses. Super Saver down toward the inside. Three sixteenths from the line. Miner's Reserve, a Fleet Express comes on through between horses. Flydown comes charging on the outside. One for long to go, it's a Fleet Express. A Fleet Express with a narrow lead. Flydown is surging down to those two. A Fleet Express and Flydown. It's desperately close. It is too close to call. It is too close to call. A Fleet Express and Flydown are a nostril of heart on the wire at the end of this Traverse Stakes. Stakes has emerged with a narrow lead. Moonshine Mullen is a threatening second on the outside. Shackelford has given way in third. Rattlesnake Bridge is there. J.W. Blue on the far outside. They're coming into the final furlong. Stay thirsty. Stay thirsty. Two-length lead. Rattlesnake Bridge is second. J.W. Blue on the far outside. Rural and Ice down toward the rail. They're coming down to the finish. Stay thirsty. Rattlesnake Bridge chasing him home. But the Traverse goes to stay thirsty. He's not far behind. He's now running fourth. And the field turns for home. Top of the stretch by Aaron coming up empty. Not wicked strong. He's got the lead. And Mr. Speaker going to try to take it to him. V.E. Day late on the scene. Totalist down toward the inside. Coming to the final 16th. It is still wicked strong. But here comes V.E. Day with the final try. Who will win the Traverse? It will be too close to call. Aparecendo cheio de lama. Bola de lama. Bravaso em terceiro. O Vieno Russo tenta a quarta também. Kingsacro tomando a quarta colocação aqui por fora. Na ponta Católica Boy. Largou dali. Vem dois, três e quatro com Javier Castellano. Não perde mais cruz. Uma faixa final. Católica Boy. Mendoção Bravaso. Kingsacro. V.E. Day late on. F.E. Day late on. Na ponta Católica Boy. E ganar esse Caio que estava indiferente. Nunca se havia perdido. Wow. Ganá-me. E eu digo, wow. É um, é um, de os momentos mais satisfatórios de minha vida também. Y ahora Victor Espinoza tiene que pedir American Pharoah y Frosted continúes a clingir a la outside as they round a far turn they're four lengths ahead of Keen Ice and as they turn for home American Pharoah has lost the lead at the top of the stretch Frosted on the outside is now in front but American Pharoah is battling on from the inside he's showing all this fight with one Furlong to run and here on the far outside comes Keen Ice with a late threat American Pharoah put away Frosted he has to deal with Keen Ice Keen Ice has got him Keen Ice has won the Travers over American Pharoah in a dramatic upset Frosted was third and Upstart was fourth and a fourth well and Go Zapper is the photo that is behind correct 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 of course of course yes look Ramon Alfredo Domínguez and Javier Castellano were almost caught in the hand because practically they almost came together one behind the other how was the first time to find Castellano and Domínguez here in the United States I don't know if we want to move on to Venezuela I think it was here right here ok how were how were those inicios of the two well this I don't know I didn't know I didn't know the people I didn't know here in the United States like Carlos Morales Jose Leonardo Venezuela Ramón Domínguez those in front of Jose Leonardo Venezuela una tremenda persona me abrió se portó bien conmigo en todo momento siempre me iba a buscar a llevarme de sitio a sitio no tenía carro se portó extraordinario, al igual que Ramón Domínguez compartí bastante mucho con Ramón Domínguez los primeros principios porque siempre estaban en el mismo Jockey Room pero con el mismo Valé y el mismo Lockey y compartía mucho con él, él me explicaba muchas cosas del sistema, de aquí cómo se trabaja, cómo se corren los caballos para mí siempre Ramón fue una de las tremendas personas que yo puedo llamar amigo dentro del siempre confiaba en 100% y lo puedo llamar como de mi hermano, como quien dice, porque compartí mucho tiempo con él, siempre ha sido un ídolo para mí y para toda Venezuela, porque Ramón lo que hizo Ramón Domínguez en poco tiempo, yo no creo que ningún Jockey lo ha hecho y va a costar años, años para hacer lo que hizo Ramón Domínguez es un ejemplo para todo para todo atleta porque Ramón Domínguez no tiene ni, como quien dice ni pedigree de ser Jockey su papá nunca fue un Jockey nadie en el hipismo de su familia fueron involucrados en el hipismo Ramón tú lo ves, una persona alta pesado con su peso porque supuestamente alto no tiene ningún tipo estilo pero comprobó con el amor la dedicación el talento y el trabajo la constancia todos los días y su disciplina llegó a ser lo que es Ramón Domínguez el primer venezolano en el dejo de la fama de los Estados Unidos en el hipismo de toda Venezuela eso de verdad que se lo merece y se merece muchas cosas más lamentablemente lo que pasó es lo que pasó su retiro le damos gracias a Dios que está san y salvo con su familia y nos dejó bien alto a toda Venezuela Javier cuando llega ese momento en el cual ya Javier Castellano tiene un nombre tiene un estatus y ya no tienes que ir a trabajar caballos en la mañana ya prácticamente son appointments o citas como los médicos para trabajar algún ejemplar y cuando se produce ese cambio esa diferencia tan grande e importante que existe entre ustedes yo que está en un nivel más alto y los jinetes y galopadores y traqueadores que si tienen que asistir diariamente a las sesiones de traqueo bueno como que todo tiene su precio y todo tiene su nivel tú vas pagando tu precio poco a poco no solamente en el elitismo en la profesión de jockey en toda profesión en profesión de doctores profesiones de abogados cualquier tipo de profesión tú vas pagando tu precio tú vas sacrificando 100% 300% es el principio etapa por etapa etapa por etapa es un momento que ya tú puedes como quien dice date un poquito el lujo de no ir a trabajar todos los días no quiero decir que oh eres flow o no quieres no quieres montar más no no estás poniendo como quien dice ya tu cuerpo siempre tú tienes que cuidarlo más tú tienes que cuidarlo más que era antes 20 años atrás cuando tú eras 21 años que montaba todos los días trabajaba todos los días pero tenías que hacerlo porque tenías que pagar tu precio tenías que hacer tu nombre tenías que enfrentarte y decir bueno yo quiero ser mi nombre y quiero establecerme y quiero estar ahí donde yo quiero estar eso cuesta tiempo dedicación y trabajo ya llegué al momento donde yo quería llegar gracias a Dios y lo fui viendo desde mi carrera veía a los grandes de Jerry Bailey Pat Day esa gente que siempre cómo manejaban su carrera profesional cómo la manejaron los primeros años de su carrera su segunda etapa la tercera etapa entonces ese es el motivo y ese es el el propósito mío yo tengo gracias a Dios 42 años ya cumplí 43 años este año me siento súper súper bien pero ahora el objetivo mío es extender mi carrera más largo este querer tener más años por lo menos quisiera tener montar 7, 8 años más hasta los 50 52 años pero cómo lo hago tengo que saber administrar mi cuerpo mi carrera profesional si me pongo a montar como montaba en 20 años atrás no voy a llegar a los 3, 4 años porque te va a pagar tu precio el cuerpo te va a decir mira Javier este ya no no puede hacer más es como el piche este los piches que cuando comienzan a pichar los pichar nueve INE pero después te lo van bajando 8, 7, 6, 5 ahora te quiero de relevo ese es el motivo que he decidido claro es un cambio una adaptación este es algo que tú tienes que enfrentar y enseñarle a la gente tu nuevo estilo tú tienes que cambiar un poco pero como puede ser para bien como puede ser para mal pero siempre cuando tú tengas la constancia la dedicación y el trabajo y hacer las cosas bien siempre a la final vas a pagar bien este te va a tomar tiempo por supuesto a lo mejor no voy a montar 10 caballos quiero montar 5 pero quiero tratar de montar los 5 mejores ok que pasa si esos 5 mejores se pierden ya estás perdiendo menos balitas para disparar pero cuando apuntas 5 te va a dar más resultados de las 10 entonces ese es el propósito mío si Dios quiere con el favor de Dios de extender mi carrera más este 7, 8 años más con el favor de Dios y trabajar de esa manera en entrevistas que te he escuchado que he visto Javier has destacado y bueno lo dijiste hace poco acá también ganar el Kentucky Derby es una meta que no se ha cumplido para Javier Castellano Gustavo Ávila sigue siendo el monstruo el único venezolano en ganar el Kentucky Derby que tan difícil porque cuando analizamos la carrera de Domínguez y de Castellano dos miembros del Salón de la Fama nos encontramos con muy pocas victorias en los eventos de la triple corona que tan difícil es conseguir el ejemplar indicado para el Kentucky Derby que te lleve entonces al Brickney y al Badminton con oportunidades y estamos hablando de una estrella nosotros de la fama como Javier Castellano al cual es una bendición yo creo que es una bendición que Dios te da y es un regalo es como dicen los americanos es un gift que Dios te da este Kentucky Derby porque mira yo he visto muchos casos en 20 años he visto todos los Kentucky Derby y lo he montado creo que los últimos 18 años todos los años consecutivos caballos con chances sin chances regulares no regulares este mi primer caballo era uno de los favoritos segundo favorito de la carrera que por cierto Gustavo Ávila estuvo ese año en el 2006 que fue el caballo Bellamy Roll este él estuvo el estuvo de Jorge de los chanquis el caballo era uno de los favoritos y el caballo lamentablemente salió en la carrera entre los primeros ahí ya cuando llegó la última cúber el caballo se paró y se lastimó y se desapareció el caballo este pero John Velázquez una de las personas que siempre ha mirado en la carrera profesional de nosotros ha sido una persona bien constante todos los años llegaba con el primer favorito para el Kentucky Derby primer favorito para el Kentucky Derby y año tras año nunca llegaba cada vez se enfermaba lo retiraba a última hora o el caballo llegaba a último pero tenía la opción de montar el Kentucky Derby con el primer favorito es difícil este a la final vino a ganar el Kentucky Derby porque picó el caballo a última hora sustitución de otro jockey que no lo pudo montar y ganó con el caballo Animal Kingdom aquí está John Velázquez ganó y por supuesto que después ganó con Ovestrime hace 2-3 años atrás con Calle Taplecho pero es difícil es un regalo que Dios te da una bendición que te tocó ese día y es difícil puedes tener el peor caballo puedes tener el mejor caballo puedes tener lo que sea pero tienes que tener si tienes el mejor caballo tienes que tener un tren de carrera pero perfecto que nadie te toque que todo te salga bien que todo te salga a la perfección es un regalo que Dios te da Javier el hablar inglés y hablarlo muy bien en este país para los latinos o para cualquier extranjero abre muchísimas puertas y afortunadamente creo que es tu caso pues tienes un dominio importante del idioma te comunicas muy bien y eso es tan importante a la hora de hablar con los entrenadores ¿cuánto tiempo te tomó o cuánto tiempo te tomó entender que si no hablabas inglés perfectamente tu carrera hubiera sido de otra manera? desde el principio José muchas personas al principio me dijeron mira lo importante es que hay que hablar inglés para llegar al nivel que tú quieras tuve varias conversaciones con gente de aquí que ya tenían años aquí montando y le dije todo mi anhelo mira yo vengo aquí al espacio y yo quiero hacer esto esto y esto yo quiero llegar aquí ¿cómo hago para llegar aquí? me dijo bueno Javier mucho trabajo mucha dedicación y sobre todo el idioma muy importante si tú dominas el idioma vas a llegar no aquí sino aquí y eso es una de las cosas que se me quedó encargado en mi mente y trabajando duro tratar de ir a la escuela en las tardes aprender un poco a través de libros leer mucho hacer escritura escribir bastante tratar de comunicarme con los americanos tratar de tener bastante comunicación bastante práctica la hice bastante al principio de mi carrera y eso me ayudó bastante cuando llegué a Nueva York tuve tres años aquí parece mentira y creía que dominaba el inglés más o menos me sentía bastante seguro pero cuando llegué a Nueva York yo decía no, yo estoy demasiado atrasado con el inglés no sé por qué porque debe ser que estamos aquí la Florida es una ciudad que te da mucha oportunidad de hablar con mucha gente de diferentes países es latino muchos latinos muchos brasileros muchas diferentes lenguas que te permiten de entrar y salir y adaptarte a lo más cómodo que se te hace más fácil que si tú no tienes un propósito en la vida no la vas a llegar entonces gracias 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 mira si ciertamente no ya tocamos el punto de la triple corona pero en la Breeders Cup en los eventos de la Breeders Cup Javier Castellano sí ha logrado mandar ha tenido triunfos importantes allí hablaba de Gox Up porque está ahí en la foto atrás en esa Breeders Cup Clásic del 2004 pero más allá de ese punto que ya tocaste ¿qué otras cosas pudiéramos recordar de otros de los eventos de mayor importancia acá en los Estados Unidos? ahorita que en la mente no gracias a Dios no me recuerdo no me di nada en la mente de montar con mi hermano aquí en los Estados Unidos montar y montar en Venezuela cuando fui para Venezuela a montar el Clásico del Caribe tuve la oportunidad de montar con mi hermano Abel allá en Venezuela en los dos juntos en una carrera es una satisfacción grande también que me dio como hermano en Venezuela pues somos venezolanos y llevamos esas raíces y por lo menos Dios me dio la oportunidad de montar con él en los Estados Unidos al igual que Venezuela este ¿estás hablando? sí dime adelante no son muchas memorias las las seis trabajadores que he ganado en toda mi vida suena fácil pero no es tan fácil como lo es llegaron yo fui investigando cuáles son los yokis que han ganado más carreras había cuatro yokis solamente este uno era Braulio Baez bueno Padday uno de los más jóvenes bueno Majesmi empató cuatro hace años atrás Majesmi Padday Braulio Baez tres y un yokis llamado wow no me recuerdo de los años anteriores que es muy muy famoso se me escapa de la bueno este Eddie Alcaro Eddie Alcaro entonces al llegar tú dices Eddie Alcaro Padday Majesmi en Braulio Baez en historia tenemos 1832 fue el primer hipógramo que se abrió en los Estados Unidos el primero de todo esto en 1832 y tú dices wow yo cuando tú llegas a Saratoga y algo increíble pertenezco parte de la historia uno de los yokis que han nomás seis traves en la carrera más importante de Saratoga la que han ganado seis veces si está en una placa en todo es algo bien lindo bueno fíjate que esa carrera se corre desde 1864 ni soñábamos en hacer ninguno nosotros 1864 y tienes ese registro de seis victorias estoy chequeando aquí los datos y fíjate que el que aparece de segundo bueno hay un montón de nombres interesantes en la lista pero verte allí con seis victorias entre 2006 y 2018 incluso ganando más que cualquier entrenador o propietario en la historia del travel o sea el record para un trainer son de cinco y el de propietario también son de cinco o sea que estás por encima de todos ellos como el profesional más ganador de uno de los eventos de más importancia ahí está el nombre de castellano gracias y ahora Javier eso es tan importante supongo porque esa carrera se corre en Saratoga y tú vives en Saratoga y ese meeting esos meses esas semanas en Saratoga son muy importantes y me imagino que tú eres prácticamente dueño de la ciudad cuando consigues los triunfos debe ser la persona más famosa en Saratoga en ese momento de verdad que sí para nosotros Saratoga es algo muy especial para todos los yoki para todos los traños para todos los fanáticos siempre aspiramos a llegar a Saratoga participar en Saratoga y vivo en Saratoga en el verano y compartir como quien dice con los vecinos y verme montar y ganar carrera todo el mundo se siente orgulloso de conocerme y de participar en las carreras conmigo en una oportunidad viendo creo que uno de los eventos de la triple corona en una llamada que te hicimos de Venezuela en aquella época trabajando en Unión Radio a mí me llamó la atención escuchar en el audio que no decían Javier Castellano sino decían Javier Castelano y bueno algo debe haber atrás de la historia porque en Venezuela Castelano no tiene nada de italiano para empezar por allí entonces me quedó esa intriga en esa oportunidad me la respondiste pero estoy seguro quizá mucha gente no sabe por qué aquí en Venezuela le dicen castelano en Estados Unidos pero le dicen castelano y no castellano ¿cuál es la historia real de ese cuento Javier? Bueno Pascual de verdad que desde el principio cuando llegué a Estados Unidos como tú sabes muy bien aquí los americanos no pronuncian castellano la dos L la pronuncia como una sola L castelano entonces cada vez que yo leía mi apellido y los locutores y los narradores de carreras siempre decían castelano porque se les hacía difícil de nombrar castellano entonces claro yo siempre les corregía no castellano en cada entrevista no castellano no castellano entonces no y volvían casados tuve como dos años así luego aquí en Miami luego salto a Nueva York les digo explícame que eso llegué un tiempo ya tengo 23 años en los Estados Unidos ya no puedo pelear más que me quedé castellano que me quedé castellano y incluso hasta yo en las entrevistas por lo menos cuando te dicen por lo menos que en Toki cuando tú vas a participar la triple corona te da un espacio como tienes que decir tu nombre di tu nombre entonces yo digo Javier Castellano ¿cómo? no Javier Castellano ok Javier Castellano entonces la gente ya me quedé con Javier Castellano es verdad porque la real historia por la que me llamó la atención es que allí colocaban a cada yoke dando su nombre y tú mismo decías castellano si dice castellano algo hay por detrás de la historia ahí está esa historia que nos explica por qué aquí lo pronuncian de otra manera hay muchos yoke que también tienen ese mismo problema hay un yoke llamado Jesús Castañón el apellido es Castañón y siempre le dice Castanón 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 no pronuncia Castañón entonces siempre se dice Castañón y es difícil es como el nickname de nosotros aquí en los Estados Unidos cuando los peloteros vienen como Miguel Cabrera Miguel y muchos les cambian les ponen el sobrenombre el nickname oye Javier mencionaste el clásico del Caribe y enseguida se me disparó en mi mente el nombre de Gran Homero ganaba Gran Homero esa carrera tú que fuiste el protagonista no es verdad yo estuve viendo los replays de ese caballo es un caballo difícil de conducir es un caballo pesado un caballo que viene de atrás y el esa es la característica del caballo su habilidad es eso Gran Homero por la parte central de la cancha 1-13-1 el parcial para los 6 furlones van al giro de la última curva y van a ingresar ya a la recta final de Agostri pardo mira papá candelo secuela gran homero el venezolano contra los punteros papá candelo por el centro y por la parte externa el despertó el pinta y junto a ver el blog de la luz y gran homero por dentro contra los punteros pasó de la punta gran homero por la parte interna de si de Venezuela dominando de la luz gran homero por dentro contra el puntero se defiende de la luz de la luz de la luz de Venezuela segundo gran homero este estuve conversando con el entrenador y estuve hablando con este un caballo que viene de atrás siempre parte todo como desarmado y siempre viene atrás entonces yo le pregunte por qué se cayó partida siempre de esa manera este no uno de caballo está bien pero si te cayó va a partir bien al final por supuesto el caballo parte bien es difícil porque cuando esos caballos parten mal la mayoría tú le das mucha ventaja al resto competicente de todas maneras no se presta el hipólogo desde aquí de la industria es una pista muy ligera y los caballos de velocidad se mantienen cerca siempre los que están uno, dos, tres, cuatro son los ganadores muy difícil que un caballo se venga de atrás que venga y remate tiene que ser muy bueno y que el pace que vaya adelante va bastante los fraccionales demasiado bien rápido en el caso ese me tocó de que el caballo partió todo un poco eléctico y todo eso el caballo venía corriendo venía a ganar la carrera lamentablemente como tú sabes el caballo de afuera el mismo venezolano con el caballo Paco López parece que es como el prototipo de Paco López todo el mundo lo conocemos montó una carrera increíble y me llega y si tú ves los ángulos tú ves las fotos me llegó con un trarriete y yo digo bueno ya no te voy a poner yo tengo que levantar o si sigo montando voy a agarrar las patas del caballo y me voy a caer y va a ser algo espantoso entonces me tocó toda esa trayectoria y con todo eso yo creo que el caballo hubiera podido ganar si no tiene ese contratiempo ahora no descalifican el caballo porque eso es lo que hablé con los comisarios porque ya fue llegando prácticamente a la meta como unos dos tres brincos antes de llegar a la meta pero yo le digo las reglas son FAO es FAO en cualquier deporte si tú tocas caballo con caballo hay contacto entre el animal los dos animales hacen un contacto y eso es FAO en las carreras ya el caballo automáticamente tiene que descalificarlo pero dicen ellos que no lo descalifica pues fue ya llegando a la meta esa es la la teoría de ellos como quien dice Paco López no lo baja pero le dan una suspensión de siete días entonces fueron decisiones que las toman los jueces y se las respetan mira Ramón Domínguez cuando sufre la lesión ese año gana el Eclipse Award tú estuviste allí para subir por él junto a John Velázquez si la palabra no me falla a recibir el premio y te quiero llevar a ese momento y después trasladarte unos años después cuando Velázquez junto a Domínguez te reciben ¿verdad? para que oficialmente seas un miembro del Salón de la Fama esos dos instantes Javier bien lindo es una de las cosas que siempre la voy a llevar presente en mi memoria en toda la carrera profesional compartir con esos dos grandes monstruos para mí John Velázquez y Ramón Domínguez tuvimos un tiempo como un par de años como dos, tres años cuatro años los tres corriendo las mismas carreras los tres mejores caballos los tres en el Kentucky los tres en el PIN los tres corriendo en Saratoga los tres Ramón Domínguez ganando carreras John Velázquez los tres contras pero era algo lindo porque siempre había una amistad y siempre había un límite que una competición bien sana en pocas palabras siempre competíamos para ganar y siempre y cuando no molestar a nadie y nos felicitábamos y salíamos a comer juntos compartíamos con la familia era una algo bien amigable lamentablemente pasó lo de Ramón lo sentimos bastante mucho por él y por toda su familia su esposa y su hijo que compartimos bastante con ellos ahora me tocó recibir el Eclipse Award el tercer Eclipse Award para Ramón Domínguez fue bastante sentimental porque no estaba ahí y y una persona como Ramón Domínguez me hubiese que agarrar su último trofeo su Eclipse Award que es lo mejor de lo mejor del año que es el mejor atleta del año del litismo y que no es fácil ganárselo porque estás compitiendo con un aproximadamente de 1500 a 2000 yockeys aquí en los Estados Unidos y ser tú el número uno por tres años consecutivos ya hay que darle bastante crédito y ese lo hizo Ramón Domínguez a pasar poco tiempo este ellos me recibieron y ayer ellos dos parte miembro del Hall de la Fama me recibieron a mí como un nuevo miembro y eso fue arduo bastante bien linto y sentimental Javier en Santa Rita en Valencia en La Rinconada no hay pista de grama Javier Castellano llega a Estados Unidos y te has convertido con el pasar del tiempo en un juinete súper exitoso en la grama ¿cuánto tiempo te tomó tomar ese pulso convertirte en lo que hoy eres en un jockey de los más exitosos en este tipo de superficie? Bueno esa era una de las metas cuando yo llegué a Estados Unidos cuando vi la pista de la grama que tan lindo era tan bonito como corrían los caballos yo personalmente como profesional me puse esa meta yo voy a ser el mejor yo que aquí de la grama y comencé a trabajar duro comencé a ver todos los replays uno de los toques que veía montando muchos estantes me encantaba como montaba la grama con una paciencia con una meditación con unos cálculos para ganar las carreras y me encantaba Pat Day Jerry Bailey el mismo John Velasco esos 3-4 yo me enfoqué como quien dice estas son las 3-4 personas yo las voy a seguir en cada momento y siempre seguí paso por paso carrera por carrera hasta perdía carrera mirándolos a ellos que lo que hacía para yo aprender aplicar eso más adelante y eso yo creo que eso me dio bastante bastante satisfacción al final y como quien dice mi precio para llegar a donde estaba Ramón el primer Britney que gana fue con Bernardini en el 2006 un Britney que quizás se recuerda más por la lesión de Bárbaro que había ganado el primer paso de la triple corona que recuerdos tienes de ese primer Britney y de todo lo que se vio en el entorno de esa carrera y de esa carrera ahora en frente por ahead ahora Sweet Northern Saint rápida 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 y Bernardini con solo tres rases de el río en el outside de la quarter pole tres de across el track Sweet Northern Saint pokes ahead en front pero Bernardini en el outside tiene algo y Bernardini toma command y down la stretch y en Preakness y Bernardini es drawing clear es en front 4 5 sweet northern Saint 2 Tom Albatron y said this was the best he ever saw and here he comes under the wire to destroy the field of the freakness Bernardini by five and he got he got to go the and he what is going here he was the people who are going to see the horse the horse what impressed me was when we we are jockeys always handicapped the race and always we look who is the horse to get or what we have to win in the race so in this case it was the b who que venía, como quien dice, que nunca se había perdido en historia, venía de ganar Kentucky Derby y era el propósito, la aspiración de volverse al triple coronado a un caballo. El caballo parece que partió y parece que se arrumó al paso y se fracturó. Y el jockey Edgar Prado lo tuvo que controlar. Nosotros arrancamos y no vimos lo que pasó atrás. En el trayecto de la carrera yo siempre venía pendiente. Párbaro, un caballo que siempre está colocado entre los primeros. No lo veo. Y no lo veo. De ese que partió mal y se quedó entre los últimos. Pero ese caballo va a venir rematando y me va a ganar. Tenía que no moverme tan temprano. Tenía que calcular todo bien. Me acuerdo con un caballo Alex Solín, un caballo de California era el segundo favorito. Pero entre vamos pasando poste por poste, la media milla, los tres octavos, y yo veo que no viene. Ya llamo al cuarto milla, que es la última curva. Y yo decía, wow, ya yo tengo que arrancar a correr porque yo no veo que el caballo viene. Arranqué a correr y gané la carrera. Cuando me veo el caballo bárbaro, al final a un lado cayó agarrándole la pata al caballo y el equipo médico tratando de ayudar al caballo. Con este comentario me da una curiosidad Javier, con este comentario. Cuando estás chequeando los caballos en la carrera, ¿lo ves que por el número o por la chaquetilla? Por la chaquetilla Incluso por la chaquetilla y por el estilo del jockey Tú lo ves El estilo de Edgar Prado cómo montar y acuérdate que son muchos factores cuando tú handicapeas una carrera como le decimos nosotros hay muchos elementos va incluido Cada quien tiene su forma de leer la gaceta o el racing como tú lo quieras llamar Mucho o la velocidad que caballos son velocistas o que caballos vienen de atrás o tú como tu caballo el estilo Otro dice bueno voy a las mejores carreras del caballo Otro este muchos factores Uno de los factores que yo le incluyo el estilo no solamente tú handicapeas los caballos tú que handicapeas los jockeys el estilo de caballos sus características ok el caballo es velocidad y tiene un jaramillo ese va a estar en la punta o azayas o el azayas caballo humano que parte más hace un jaramillo eso lo pone ahora tú sabes que yo juego mucho con jaramillo y siempre le digo jaramillo dime el secreto para yo irme para la punta tú sabes que ahora ahora uno en estas labores de fotógrafo y teniendo la oportunidad de estar tan cerca especialmente cuando vamos a tomar la foto en la grama uno sabe que allí en carrera pasan muchas cosas se gritan se dicen cosas cuando los caballos se golpean uno con el otro ¿qué pasa en esos momentos Javier? y eso me lleva a preguntarte por un caso que fue muy famoso creo que una de las creo que la única vez que se vio a Javier Castellano fuera de control que fue la famosa disputa con Calvin Borrell esas imágenes están por todos lados eso puede ser claro sin duda que es así es producto también de las cosas que pasan en las carreras que la gente no lo sabe es correcto Paco es un momento que mira yo recuerdo yo nunca he peleado en mi vida y la única vez que tuve que pelear fue en TV nacional y lo he hecho en el mundo yo me diría wow y dice con ese no quiero pelear yo no mentiras yo nunca he peleado no me he peleado no mira fue algo que no lo llevamos por como quien dice la adrenalina el momento el momento que uno está montando la presión esa era la bridescó ese día y estaba montando la bridescó y parece que no le salieron bien las cosas a él y lamentable yo ni lo molesté a él yo molesté a otro jockey Robert Barado iba adelante y el caballo venía a agarrar y casi yo me caigo me salió un poquitico pero un poquitico y este Martín García de California estaba más cerca de lo que esperaba y parece que cuando me moví un poquito él agarró las patas y casi se cae y se sale hacia afuera y molesta a Cali Borel Cali Borel viene hacia cuando terminamos de rencillar los caballos él viene hacia mí y viene discutiendo entonces yo le digo wow I'm sorry I'm sorry Cali I'm sorry y él seguía discutiendo discutiendo él viene y me agarra por aquí y me agarra por el cuello y me da contra el peso de la balanza del peso que está aquí y me da pum pum así duro entonces ahí cuando él me agarra aquí yo todavía le dije suelta vamos a hablar y él estaba como quien dice empurioso que perdió la cabeza y vino y comenzó a agarrarme y me dio dos cuando él me agarró así y me empujó así que tuve que reaccionar y cuando vine le pegué y me volví loco pum 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 y lo agarró después bueno eso fue todo nos separaron nos llevaron para el Jockey Room y comenzó a gritar y también yo le grité a él y se volvió como un demonio loco y yo dije bueno me voy por la esquina ahora ya yo gané el primer round yo no quiero el segundo round claro no no y es tan importante para ustedes Javier por el tema de la imagen yo te he manifestado varias veces que mi hijo menor es gran admirador tuyo y ustedes son ejemplos a seguir para los niños para los jóvenes y creo que también dentro de tu trayectoria has sido intachable en eso has tenido una carrera impecable y una de las cosas que más me agrada de ti tú sabes que te conozco desde hace veintipico de años es tu humildad tu sencillez y el manejarte como una estrella verdaderamente como una estrella así que yo en ese aspecto tengo que felicitarte gracias José muchísimas gracias de verdad tú me conoces bien José y esto pasa en cualquier tipo de deporte y una de las cosas que me afectó emocionalmente me afectó bastante porque yo recuerdo eso eso tuve que llevarlo superar esa etapa me costó varias semanas hasta un mes para superar esa etapa porque eso fue en en todos los en todos los los canales siempre quieren explotar algo que no se ve eh 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 común en pocas palabras en los yokis se ve la historia del civisco que los yokis se agarraban se gritaban se peleaban pero eso era años atrás ahora con la nueva tecnología todo high definition todos los televisores si tú peleas te meten seis meses de suspensión pierdes prácticamente todo tu negocio como que estamos en otra civilización ya no se ve esos tipos de antes que pelearon de esa manera y lamentablemente tuvimos que pelear en una brisco lo que más me afectó de todo esto cuando yo fui a regresar después de California viajo y llego a Nueva York este me llevo mi familia creo que Kayla tenía como cuatro o cinco años cinco años creo que cinco o seis años y la chiquita tenía como tres o cuatro años y fuimos a comer varios restaurantes esa semana una el primer restaurant que fuimos a comer nos sentamos cada un poco el televisor y estaban y espían los canales y salían las irmanes teníamos que cambiar teníamos que voltear entonces mis hijas veían eso entonces tenía que saberles explicar a los cinco años explicarle a ellas cómo sucedió y el por qué Daddy por qué tú actuaste de esta manera entonces tenía que explicarle y son gases del oficio que tienes que lamentablemente llegar a ese punto que tienes que defenderte no solamente en el deporte en cualquier parte en la calle una persona tú tratas de ser todo lo mejor posible para evitar los problemas pero cuando llega un punto que tú tienes que defenderte tienes que hacerlo tienes que poner tu bueno acabas de hablar de la familia acabas de hablar de tu esposa y de tus hijas que son la parte de la foto que vemos allí al costado derecho tuyo la otra es la pregunta de Ramón Domínguez cómo llegó su esposa a su vida entonces ahora le voy a transmitir la misma pregunta Javier Castellano cómo llegó el amor a tu vida cómo llegó la pareja una pareja muy estable muchos años casados con tres hermosos hijos sí es algo bien parecido a lo de Ramón Domínguez yo la conocí en Saratoga mi esposa Abby en Saratoga tradicionalmente la gente sale después de las carreras comparten todos los jokes los entrenadores la gente un restaurante una vez la conocí estuvimos conversando y lo que yo recuerdo la primera vez que salí la conocí y me pareció muy linda muy atractiva muy chévere muy clases salió para el baño y llega José Santos me dice hey portate bien porque esa muchacha es la hija del presidente del hipódromo que es el señor Terry Mix y yo wow sí sí no te van a arrancar y te van a mandar para Venezuela una segundita tú sabes ok parece que le comentó algo mira un buen muchacho que tal que lo conozco con su familia lo conozco hace 20 años mentira y bueno después comenzamos a salir comenzé a conocer su familia en Saratoga este no mentira como amigos salimos a salir salimos bastante regresamos a Nueva York cuando regresamos a Nueva York ya Nueva York es más tranquilo no es mucha fiesta ni nada más tranquilo me invité a comer a Cheesecake Factory y uno de los directivos el segundo del papá el que está viene y nos vio a Cheesecake Factory comiendo entonces yo le digo no yo tengo que hablar con tu papá porque ya me vio hablando él le va a decir a tu papá que viaja bien el jockey saliendo con tu hija papá ya tú sabes que la reputación de los jockeys es muy buena entonces yo dije bueno a todas estas tengo que hacer las cosas bien fui y hablé en la mañana tempranito me sudaban las piernas y tenía que decirle Mr. Mix pero en ese entonces se escribía mello se escribe mello pero se pronuncia mix y yo tenía que pronunciar no me salía mello mello Mr. Mello Mr. Mello no mix 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 y lo practiqué varias veces entonces cuando me tocó abrir la puerta una puerta grandísima una oficina grandísima en Belmo para hablar con el presidente y yo dije bueno tengo dos opciones una que no porque son esas personas que son americanos fuertes que que sí sí o no no una persona demasiado correcta un señor y yo dije bueno si no me van a tener que me mandar otra vez a montar en calde allá tirar palo allá en calde toda la toda la abrió la puerta adelante el propósito yo vengo a hablar con usted yo vengo a aclarar las cosas como todos todos somos seres humanos me gusta su hija la respeto somos amigos no somos novios primero principal y quiero tener más confianza con ella quisiera salir con ella como amigo quería compartir más con ella y yo quiero dejar saber que no una segunda tercera persona vaya a decirle que yo estoy con malas intenciones con su familia o con su hija y yo quisiera la oportunidad asistir que puede seguir saliendo como amigo y bueno si yo haría pasar algo más adelante bueno se lo agradecería y me diera la puerta para entrar a su familia claro que sí ya yo había averiguado quién eres tú el señor Gil Grael que era mi agente le había dicho quién era Javier Castellano parece que él le dijo mira yo te voy a decir una cosa y no te digo más nada ni te voy a vender a Javier Castellano te voy a decir si yo tengo una hija yo quisiera que la hija mía se casara con Javier Castellano más nada con eso te digo eso mejor imposible hermano me debo una cena oye está bien qué bueno qué bonita historia y después vinieron entonces son dos hembras y un varón ¿verdad? sí dos hembras y un varón ya tenemos 16 años casados nos casamos en el 2004 para mí el 2004 es una fecha que he encargado en toda mi vida prácticamente pues en el 2004 me casé y gané la Briexco clásica con el GoSap una de las carreras más grandes que yo agarraba bueno ganando el Pegasus también hace un año y medio atrás dos años el Pegasus pero de las carreras más grandes que hacía ganas es el Briexco clásica y el Pegasus Javier después que saliste voy a hacer una cronología para llegar a donde quiero después que saliste de Venezuela en el 97 ¿cuándo regresaste a Venezuela? bueno me tomó un año y medio creo que salí en el 99 año y medio pero entraba y salía salía por cada un día dos días y regresaba entre como dos veces porque el 98 99 no fui al 99 después del 97 el 99 porque resulta ser que me había fracturado la clavícula en GoSap el 99 y salí para Venezuela esas seis semanas las pasé en Venezuela y luego regresé no regresé más hasta el 2000 que bueno el 2000 no pude entrar más luego después del 99 me tocó como 8 o 9 años yo creo que entraría en el 2007 2008 porque entré por dos días porque mi abuela se estaba muriendo y fui a ver a mi abuela que ya está para fallecer y la quería ver y la pregunta viene porque y la pregunta viene allí Javier porque en el 2014 vas a Venezuela a montar la gala hípica de allá de la rinconada ¿cómo fue ese retorno? ¿cómo fue reencontrarse? imagínate tú estamos hablando de 17 años después ¿cuántas cosas cambiaron? ¿cómo fue reencontrarse con la afición hípica de Venezuela? tuviste también resultados positivos en esa visita ¿cómo fue ese reencuentro con la hípica de Venezuela? es algo lindo siempre tuve la esperanza y el anhelo de regresar a Venezuela y montar los hipóromos de Venezuela como fue el hipóromo de en ese entonces de Santa Rita no estaban corriendo o estaban suspendidos pero abrimos las puertas de la fórmula de la rinconada y participar con gente de Estados Unidos traerla para Venezuela para mi país y presentarle a mi país y presentarle cómo es el estilo que se corre invité a John Velasquez Alex Solis a Ryan Sinema un jockey este varia gente que fueron mi hermano a ver fue a montar y participar con él en las carreras allá fue algo bien lindo fue algo de una experiencia muy linda entre eso estuvieron mucho involucrados el señor Alejandro Ceballos del grupo 7C que hizo esto para que se se diera Javier cuando eras chamo jugabas béisbol en equipo de pequeña liga la limpia si no me equivoco y eras primer bate estoy en lo cierto o no es así correcto 100% un pelotero frustrado ojo ojo Guido Migue dijo que llegaste un jugador y que había una gran expectativa y no hiciste nada yo no sé que hice cierto un poco no eso no así siempre tuvimos una de las pequeñas ligas de Maracaibo era Coquivacoa donde jugaban todos salían las estrellas que iban a jugar profesional y salían para las grandes ligas siempre quise jugar ahí pero nunca tuve la oportunidad me acuerdo ese año estaba Wilson Álvarez de como quien dice de noticias había 94 94 no Gino Rube el primer con White Sox el primer año 91 92 pero es que por donde por donde nosotros vivíamos Javier Javier y yo vivíamos con cuatro cuadras de diferencia nos tocaba jugar la pequeña liga la limpia o casi que Mara por el tema de la dirección por eso jugaba Javier en ese equipo ¿qué posición Javier? Primera segunda base tercera base de vez en cuando pero siempre jugaba primera y segunda ¿y tú José qué posición jugabas tú? ¿yo? ¿sí tú? bueno yo hacía el intento de jugar primera y segunda también pero por eso soy coperiodista mira sé que ha ido y aprovecho para hacer esa pregunta yo sé que ha ido a grandes eventos de importancia Javier y seguramente pues te has acercado a otras estrellas de esas fotos que te has tomado con otras estrellas de otros deportes alguna en particular que atesores que te haya gustado conocer bueno una vez que me me impactó fue Johan Santana el venezolano que lo conocí a través yo fui muy amiguito soy muy amigo de Moisés Salud yo lo conocí el mismo año que yo llegué a los Estados Unidos en 1997 él jugaba para los Marley los Marley de Florida él era ese año los Marley de Florida ganaron la World Series en 1997 estaba Rentería estaba Moisés Salud y esas son las personas que yo conocí en ese entonces Livan Hernández era el piche que llegó de Cuba recién llegaba a Cuba y pichó esa serie que por cierto lo conocí este año en el Jockey Room me impresionó bastante y le comenté la historia que me conocí a él de 1997 cuando llegué a este país y Moisés Salud salta al tiempo a jugar con los Nets en Nueva York y ahí fue donde me conocí en 2004 2005 pues 2004 no creo que él se identificó yo sé quién eres tú me impresionó porque no, yo sé quién eres tú pero es difícil que sepas tú quién soy yo incluso que no hay y pijo pero dice que cuando él sabe mi nombre Javier Castellano por a través cuando nominaron Atleta del Año en Venezuela me nominaron a mí nominaron a a Johan Santana y a varios pero yo creo que quedé segundo que casi dicen que casi ganó pero ganó Johan Santana por hacer la hazaña que había hecho cada vez de pichar en las grandes ligas y todo fue uno de los mejores entonces pero me impactó la primera vez que lo conocí nos dimos la mano mucho gusto ¿cómo estás? ¿y tú? ¿bien, chavos? me dice tú fuiste uno de los nominados atletas del año el año pasado 2004 también sí wow ¿cómo sabes tú? sí porque salió tu nombre ayer te felicito por todo lo que ha hecho tu campaña aquí en los Estados Unidos y te deseo lo mejor y chévere y tuvimos buena buena conversación durante como 20 minutos en el dogao a través de Moisés Salud que me lo presentó es una de las personas que me tomé fotos y comencé a hacer amistad con él ¿tú no has hecho primer picheo en el estadio de los Mets Javier? sí lo hice lo hice hace dos años atrás 2007 no 2008 sí 2008 lo hice con ese año gané el premio con Cloud Computer entonces me invitaron a tirar la primera bola y Johnny lo invitaron porque él ganó el Kentucky Derby entonces nos tocó John Velasquez y mi persona tirar la primera pelota al mismo tiempo en el estadio y es una anécdota buena porque John Velasquez también fue un jockey un pelotero frustrado es poco rico jugó pelotas pequeños también es más tú sabes Javier él tiene el número en el casco tiene el número 21 atrás que es en homenaje a Roberto Clemente eso es correcto eso es correcto y él admira mucho a Roberto Clemente y dice que que él se crió con ese ídolo en la pelota bueno resulta ser que vamos a tirar la pelota bueno nosotros casi no montando caballos no practicamos ese día practiqué más que nunca con mi esposa a practicar la pelota ya en mi casa en el patio en mi casa yo no quiero que sea mal porque uno es competitivo como todo cuando llegamos allá tiramos la pelota y la tiré bien la tiré duro y en línea y Johnny la tiró bombita oye yo tengo una anécdota Pascual con Javier una vez jugamos ping pong Javier se debe acordar en el Jockey Room en Calder jugar el difunto que Dios lo tenga la gloria Jeremy González y Javier contra Abelito y contra mí ¿quién ganó? ganaron ellos mira Javier eres cabalístico Javier no no lo sé no normal no normal creo que es el primero que nos dice eso no no soy supersticioso incluso me ha tocado muchas personas que me han llegado a ese punto tiene razón no yo no estoy supersticioso yo creo en Dios y trabajando duro vas a llegar a donde tú quieres llegar eso no es decir no que me pongan el pantalón eso es mentira eso tú tienes que ser tener confianza de ti mismo cuando tú quieres lograr las cosas tú lo vas a lograr y si pasan las cosas es por algo siempre tienes que buscarle lo positivo a lo negativo si te llega a pasar algo que no sucedió como tú lo esperabas que muchas veces nos pasa tanto carrera profesional o como personal búscalo el positivo siempre va a haber algo por qué pasó eso y te va a llevar a una conclusión más positiva en el futuro oye Javier bueno muchísimas gracias por esta charla tan amena esta conversación tan interesante ha sido para nosotros un gratísimo placer un verdadero honor poder conversar contigo estamos orgullosos de ti yo en lo particular más porque eres Zuliano porque eres mi amigo desde hace muchísimo tiempo que sigan los triunfos que sigas disfrutando de las mieles de conseguir las victorias y que sigas representando tan dignamente el nombre de Venezuela gracias 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 por la oportunidad de presentarme en tu programa de verdad que para mí una satisfacción muy grande y a todas aquellas personas que de verdad lo siguen a través de su carrera gracias Pascual que te tengo conociendo de verdad eres tremenda persona eres tremendo ser humano y te deseo lo mejor al igual que el productor Carlos Morales te deseo lo mejor gracias por darnos la oportunidad a hacer este trabajo de cumplir con este trabajo y a toda la afición hípica y muchas bendiciones para todos bueno tú sabes que antes de irnos yo debo confesar que había hablado con Javier Castellano en Venezuela pero nunca hubo ese contacto directo cuando he tenido ahora la oportunidad de estar en el Jockey Room y sabía que venían los grandes yokis al meeting grande y yo decía Dios mío yo tengo que conocer a Javier Castellano pero volvíamos al punto no tiene ni idea de quién soy yo me emocionó demasiado cuando me ha llamado por mi nombre y fui exageradamente feliz el día que le tomé su primera foto en su primera victoria en el meeting grande me sentí orgulloso de ser venezolano y ahora que lo he visto un poco más allí en su manera de llevar las cosas no solamente es un gran representante de Venezuela por las victorias por ser un salón de la fama por todo lo que ha logrado sino la calidad de persona eso no tiene precio y eso estoy seguro que es lo más grande de Javier y lo que cada día lo deja más pero mucho más en grande en todo ese legado maravilloso que tienes así que te felicito por eso Javier gracias Pascual muchísimas gracias bueno les recordamos visitar nuestra el canal de YouTube está activo todo el tiempo se suscribe es totalmente gratis le das a la campanita y la campanita siempre te va a avisar cuando estrenamos y mientras tanto repasas toda la calidad de programas que hay allí que son muy buenos cada uno de ellos y gracias por el apoyo gracias por los comentarios y bueno seguimos adelante vamos por más así es nos despedimos Javier Castellano como nuestro gran invitado especial del día de hoy Carlos Morales en la producción Pascual Artiles y un servidor José Francisco Rivera gracias por acompañarnos y nos reencontraremos Dios mediante en una próxima oportunidad aquí en Agentes 305 Gracias por ver el video